Tenemos la presencia de Tania Producciones en el distrito de Llanas, Tresuras, Ipán, 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 bravo, Tania Producciones. La orquesta, show mix, juventud y acus, y este homenaje. Así haciendo recordar a N. Rivera y a Izaquel Golián, siempre Corichoca Pampas Chico. ¡Y con Tania, Tania Producciones! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Vamos Ipán Castro! ¡Felipe Alejo! ¡Winmore Estrema! ¡Echa ya! ¡Aquí está en Crescente Ogaray, Eber Esteban, Alejo Ponciano! ¡Aquí está en Crescente Ogaray, Eber Esteban, Alejo Ponciano! ¡Aquí está en Crescente Ogaray! ¡Aquí está en Crescente Ogaray, Eber Esteban, Alejo Ponciano! ¡Aquí está en Crescente Ogaray, Eber Esteban, Alejo Ponciano! ¡Aquí está en Crescente Ogaray, Eber Esteban, Alejo Ponciano! ¡Aquí está en Crescente Ogaray, Eber Esteban, Alejo Ponciano! ¡Aquí está en Crescente Ogaray, Eber Esteban, Alejo Ponciano! ¡Aquí está en Crescente Ogaray, Eber Esteban, Alejo Ponciano!